El día de hoy es un día histórico para las comunidades de Temajapulín, Atacico y Parmanejo. El día de hoy quedará en la historia de la comunidad como el día en que el gobierno de México vino a reconocer que se equivocó. Sí, sí, se fue. Nos costó, nos costó porque fueron luchas internas y luchas externas. Fue muy duro la verdad. Porque sí sufrimos muchas cosas y sobre todo del gobierno, porque sufrimos muchas humillaciones de parte de ellos. Porque sí fue cuando unas mesas de diálogo, cuando teníamos algo, ellos siempre se burlaban y se brillaban de nosotros. Y nosotros siempre fuimos firmes y aquí está la prueba de que sí se puede y que, de acá, tienen mujeres, son pocas, pero bien utridas. Esta disculpa no es solamente un acto simbólico, sino un compromiso firme para trabajar en favor de la gestión del agua incluyente y con perspectiva de derechos humanos. Cuando anduvimos en la lucha por la presa, nosotros nos sentíamos bien deprimidos, sentíamos que ya era el final de Temaca y nosotros no había fe en el pueblo. Nadie hacía por pintar sus casas, nadie nos pelaba. No, se van a hundir, los van a inundar. Todos teníamos una fe y la moral la teníamos hasta el suelo. Pero ahorita, bendito sea Dios que tenemos un presidente bueno y vamos a seguir adelante y ya vimos que vamos superando. Entonces, ahora, con este perdón que nos quieren dar, es como para levantar nuestra autoestima.